¡Hola! Soy Vince con Slap Chop. Esto te va a fascinar. Mira la papa. Un golpe grande. Más golpes, papas fritas. Agrega un champiñón. Entre más lo haces, más fino. Odias hacer ensaladas. Por eso no las haces. Mira, un golpe, ensalada. Te alimentarás mejor. Mira, cinco segundos. Y listo. No más tú una aburrida. No más tú una aburrida. Te alimentabas fritas. media ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!